Hola amigos de YouTube Compasados, pues aquí todo fácil con un nuevo video de Clash Royale Esta vez tenemos la segunda fase del desafío del año nuevo lunar de Supercell Saben que la primera fase pues es de práctica, pues te empareja por copas Aquí ya te empieza a emparejar por victorias, así que pues vamos a seguir con un mazo de peca cementerio Y tienen que escoger muy bien su mazo ya que estos desafíos, pues el primero, la primera fase es normal La segunda fase pues es desafío de x2 de elixir, o sea desde que empieza la partida hay x2 de elixir Y en la tercera fase pues es desafío de aumento Saben que del minuto 3 al 2 hay elixir x1, del 2 al 1 hay elixir x2 Y del minuto 1 hasta que acabe la partida va a haber elixir x3 Así que ese va a ser un desafío muy complicado Con el tipo de mazo que vemos, pues ya estoy pensando en llevar este mazo pero ya veremos Quiero ver si primero puedo completar este, no quiero quedar 5-3 pero vamos a ver que pasa Y vamos a ver una repetición, bueno no necesariamente porque el desafío es con este mazo La segunda fase es muy, muy fácil Vean que ganamos contra Mortero, contra Chispitas Gigante, contra Montapuerco Bárbaro de Elite Contra Globo, contra Golem, bueno hasta con Golem empieza el desafío Aquí empieza, ven que vamos 5-0, o sea que el mazo es muy, muy estable Y más en x2 de elixir, así que vamos a ver si podemos conseguir esas ¿Qué no son las recompensas? 3 épicas, bueno, esperamos que valga la pena Porque si no, vamos a ver, vamos allá Vamos a ver contra quien nos toca Esto es contra Fight Pero siempre me tocan los clanes peores de progreso de acción Vamos a decir el de, bueno esto ya viene, no, quítate P.E.K.K.A. Puse tiempo Puso descarga Un poco predict Si vemos que, bueno este puede ser el mazo de Golem Si, este rival trae Golem, así que hay que tener cuidado con como usamos el P.E.K.K.A Este da fantasma de atrás Bueno trae un mini P.E.K.K.A Este mazo se me hace conocido que ya lo he visto Vamos a ver aquí Vamos a poner P.E.K.K.A Aquí ven que el doble elixir nos permite jugar el P.E.K.K.A Con mucha más libertad Vamos a poner un cementerio al lado del P.E.K.K.A Bueno aquí defendí así que vamos a tener que defender Y no sé como porque el fantasma real Vamos a ver si sale tiempo antes de que cargue el salto No cargó el salto Cargó el salto y eso es muy malo para nosotros Vamos a poner esto aquí Matas de mini P.E.K.K.A Bueno lo deja muy muy mal de vida Así que vamos a tirar Vamos a esperar un momento Digamos que pillarlo Sin prácticamente nada de elixir Está demasiado enfocado en atacar Ven que tira a través de su leñador Y ahora puede ser nuestro momento Vamos a tirar el cementerio aquí Para ver que decide defender No creo que va a tirarme a caballero ahí Estaba más que claro Va a tirar la pandilla Ahí está el tronco predict Y que el P.E.K.K.A Vivo Y hay muchos secretos Eso es torre Torre para nosotros Vamos a empezar ya a buscar la segunda torre Aquí viene con otro mini P.E.K.K.A Vamos a distraerlo con un golem de hielo Y un megavirro lo matamos fácilmente Vamos a tirar esto aquí Aunque no tanquee el fantasma Pues hay que hacer un poco de daño Y hay que forzarle a defenderlo Van a tirar un mini P.E.K.K.A Y un mago eléctrico Y un tronco para su pandilla Que poco a poco se irá avanzando Toda aquí está otra vez un mini P.E.K.K.A Creo que el reba no tiene nada que hacer Contra el mazo Ven que el mazo es muy sólido Lo único malo es que me estoy gastando El golem de hielo Pues para defender el mini P.E.K.K.A A ver si sale Uy un pequeño lagazo Yo no sé si no tenía elixir suficiente Pero vamos a lanzar Ah no, no tiene pandilla Para tanquearme ese cementerio Que va a lanzar Lanzar esto Un mini P.E.K.K.A No es la mejor opción Para parar un cementerio Pero eso ya es decisión de él El mini P.E.K.K.A El P.E.K.A Va a tirar la torre La cantidad fantasma Vamos a ver si podemos hacerle las tres Así se acaba esto rápido Vamos a tirar un mega elbirro Ya está tanqueando Bueno, está tanqueando el golem de hielo Así que vamos a poner esto Se me fue el mega caballero Vamos a tirarle aquí Tengo un gran lagazo Vamos a tirar el tronco No creo que van a ser tres coronas Pero vamos a tirar esto Para que no nos tire la torre Creo que si son tres coronas Son tres coronas Vamos, veneno Si son tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas No me dio tiempo Ni ponerle buena suerte Bueno, no puedo poner buena partida No puedo poner buena partida Ahí está Bueno, bien jugado Está mal Uy, que bugazo Eso nos pasó también en otro desafío Vamos a ver aquí Ya salió normal Vamos a recoger nuestra recompensa Bueno, primero la captura Para la miniatura Que ganamos 6-0 Vamos a recoger tres épicas Dame cañón con ruedas Dame cazadores Dame cualquier cosa útil Rayo Esperaríamos un buff Para volverlo usar Porque ahorita no nos sirve mucho 600 de oro 25 cartas Es bueno Es de los desafíos Normal Imagino que este desafío Vale 10 gemas Volvido a hacer Y el otro va a valer 100 Vamos a ver aquí El cofre 600 de oro Pues bueno Tres coronas De hielos Vinciente Le da bien La épica Un peca Me viene bien El mazo Trata el peca Así que bueno Aquí está Fase 2 Fase final Desbloqueada Eso también va para la miniatura Y 5,2 miniatura No a base de captura Pero que no digan Que son flipa Y ni nada de eso Vamos a ver Esto son 9 victorias Desafío de aumento Dar un cofre mágico Y 3.000 de oro Uy Y 600 6.000 de hoy 300 cartas En el cofre De 9 victorias Bueno Este lo tengo que conseguir Si o si Pero lo vamos a hacer En un video aparte Así que vamos a por último Abrir estos cofres La despide el video Cofre gigante Lo estaba guardando Lo que es ciclar Cofres Y los cofres gigantes No me interesan mucho Guardarlos 924 de oro 8 gigantes No viene legendaria Viene una épica Que es un barril de duendes 245 murciélagos Y de especiales Polas de fuego Bueno Bien Casi la podemos subir Al 8 Y bueno Amigos Aquí lo voy a dejar El mazo Si te gusto el video Puedes darle like Suscribirte Es completamente gratis Ayudarías bastante El canal Puedes seguirme en twitter Está en la descripción Pues espero que te haya gustado El video Que te sirva el mazo Y nos vemos En el próximo gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal!